Hola a todos, en algunos días completaremos cinco meses de esta experiencia de aprendizaje que hemos llamado pandemia. Situaciones diversas han rodeado nuestra vida, familiares, laborales, económicas, sociales. Por eso queremos desde nuestro conocimiento hacer una reflexión y un compartir a través de un conversatorio de las oportunidades que nos traen las crisis. Te invitamos este próximo viernes 14 de agosto para que te conectes con nosotros a través de Facebook y YouTube de 7 a 8 y media de la noche. Compartiremos contigo nuestras experiencias para el manejo de las crisis. Acompáñanos.